Los dos equipos están en apustes, ¿qué te pareció este encuentro? Pues en verdad, como vamos poco a poco, el partido fue algo intenso y pues había que mejorar un poco los detallitos, claro, pero eso conforme el tiempo vamos a ir mejorando ya. ¿Y te sientes a gusto en este grupo? Me siento a gusto, con este grupo se ve que hay mucha competencia y pues hay que darle, hay que seguir trabajando. ¿Qué viene para el equipo en el sentido de que Jalapa requiere un equipo triunfador, un equipo que logre resultados importantes en el fútbol de tercera? Pues disciplina y constancia, eso es lo que más va a necesitar uno para poder llegar a ser un buen cuadro y un equipo competitivo.